Para cuidar, conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales es necesario conocerlos. Es por eso que algunas instituciones u organizaciones como Parques Nacionales Naturales, Corpo Urabá y la Policía vienen generando espacios que promueven esa cultura. Bueno, pues ahorita vamos a iniciar con la proyección de la película Magia Salvaje, una de las películas más taquilleras del año 2015, que muestra y proyecta alrededor de 30 ecosistemas, entre páramos, bosques secos, bosques húmedos, manglares, océanos, entonces qué rico que todas las personas se vinculen y la idea es como mostrar toda esa riqueza que tiene nuestro país. Lograr que los niños, jóvenes y adultos sean más propositivos a la hora de ejecutar acciones en pro del planeta es uno de los objetivos, pero también los de generar mayor conciencia a través de estos espacios y más cuando sabemos lo que significa la naturaleza. Porque sin la naturaleza no tenemos agua ni oxígeno. ¿Qué te parece la película que van a ver? No, muy interesante para conocer más de lo que tenemos en nuestro país. Porque me parece que la naturaleza es muy importante para nosotros y que deberíamos cuidarla. Porque hay que cuidarla porque sin ella nosotros no viviríamos y la naturaleza es como la más importante. Yo pienso que cuando conocemos y observamos lo que es necesario conservar es cuando poco a poco vamos a ir interiorizando lo importante que es cuidar un árbol, que es ahorrar agua, que es reciclar y más porque es para nuestros niños, para el futuro de nuestro país. Recordemos que la tierra es un lugar en el que la vida renace Y no está en manos de unos pocos, todos nos beneficiamos de ella, es nuestro hogar y esos motivos deben ser suficientes para que tomemos la decisión de actuar y trabajar en pro de ella.